Uno, uno, dos, probando Bubas King Llegó la musa Me levanto y me miro en el espejo Qué lindo me veo Me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y pila de gente criticando Por todo lo que me he ganado Y eso que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí Fue mucho lo que lloré Fue mucho los trompezones Yo caí pero me levanté Mucho pana me dio la espalda Cuando más lo necesité Pero yo mismo me di un consejo Confié en Dios y no perdí la fe Si tengo aceite Mala mía Cuando yo fui lucha yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Cuando yo fui lucha yo no te veía No Ahora me dicen con él Están viendo como me leo Parece que tengo un dile Todos los días con un cabrón nuevo El babalote De tu jeva yo soy el jevo Vivo mi vida tranquilo Y sin pararle a ningún mamá Fueron muchas cicatrices Que yo estuve por andar de calzo Me ponía tenis Cuando ocho y medio Cuando ocho y medio que yo calzo Soy de uno No de dos Y mi mano alza Sé lo que se siente Estar rodeado de pana falso Si tengo aceite Mala mía Cuando yo fui lucha yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Cuando yo fui lucha yo no te veía No Para llegar tú tienes que tropezar Y de rodillas lo malo es de pasar Si te me rindes tu vida será fatal Tienes que usar tu ala si quieres volar Yo me caí, me levanté, no me rendí Cogí mucha lucha pero sigo aquí Mi madre de rodillas orando por mí Cuando necesites tu ayuda yo nunca te vi No es necesario hablar tanto La canción lo dice todo Escucha La música Pullback skin Esto salió de ahí Eso fue Dios que me lo dio Yeah Yeah Dios te bendiga Como lo estás haciendo conmigo No te rindo Rock Maestro Marte Marte Hits it toward the right field. Corner! That's off the wall. Ketel Marte's on the run. He's got a chance to come in home. Here he is. Standing up. Holy cow. That's off the wall.